¡Hola! ¿Qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves. Nuestra empresa es representante de BirdGuard. BirdGuard es una empresa norteamericana que produce espantapájaros electrónicos. Y, bien, tú quizá te preguntarás cuál es la aplicación de este producto. Estoy acá para mostrarte unos ciruelos en que ha habido gran daño. Se oyen las calandrias y las cotorras atacando. La fruta está madura. En este momento en que la fruta está madura, en que viene el momento de la cosecha, en que viene el momento de recoger el trabajo de todo un año, es que las bandadas de aves se abalanzan sobre la plantación y arruinan la fruta, la comen, la pican, la tiran al piso o la dejan directamente a merced de los insectos, a merced de las adversidades del clima. Este árbol, que ahora tiene unas pocas ciruelas, hace dos días estaba lleno. Estaba lleno, era una bola roja. Y ahora esas ciruelas, la mayoría, están en el piso. Algunas pocas han quedado en la planta. Muchas de ellas ya picoteadas, como esta, por ejemplo. Y posteriormente atacada por insectos. Esto se llenó de avispas. El piso está lleno de hormigas. Todas las hojas están salpicadas. Fíjate, las hojas salpicadas de ciruelas. En fin, un desastre, un desastre lo que han hecho este productor. Realmente va a tener una temporada muy mala. Y este fenómeno quizá en otros años había sido menor. Vaya uno a saber por qué, si la falta de alimento en campos linderos o cuál es el factor que hizo que miles de aves se abalanzaran sobre su cosecha y se la arruinaran. Pero la buena noticia es que esto se puede evitar con un espantapájaros electrónico Bird Guard. Que ahora te voy a mostrar. Este es el modelo más chiquito. Este es el Bird Guard Pro. Tiene una tapita para cubrir los controles. Funciona con 12 voltios. Se puede enchufar a una batería. Esta batería puede ser alimentada por un panel solar. o simplemente ser recargada cada 3 o 4 días. Y si no, también se puede enchufar a un transformador y directamente a la red. Encendiendo acá. Empieza a emitir los sonidos. Son sonidos... Lo voy a bajar un poquito. En este caso son sonidos electrónicos. Están mezclados. Acá también sonidos creados digitalmente. Y acá empezamos con los sonidos de aves rapaces. En este caso vas a escuchar muchos sonidos de aves rapaces. Pero conviene colocar... Ahí hay otro. Conviene colocar de a uno por vez. Y variarlos una vez por semana. Por ejemplo... Una semana se pone un águila. Otra semana se pone un búho. Otra semana se pone un halcón. Y se va cambiando de esa manera. En este caso tiene sonidos provenientes de grabaciones de Sudamérica. Bird Guard trabaja en todo el mundo. Y Sin Aves, una empresa argentina, ha desarrollado conjuntamente con Bird Guard... Todos los sonidos de aves sudamericanas. De aves rapaces. Y también llamados de auxilio de las mismas especies. Acá vuelve a arrancar. Tiene ciclos en que los silencios van variando. El orden de los sonidos también. Y de esa manera las aves no se acostumbran. Es realmente una herramienta muy valiosa para cualquiera que tenga cosecha. Principalmente de fruta fina. Cuanto más alto sea el valor de ventas, por supuesto. Más importante va a ser a nivel económico el daño sobre la plantación. Y más se justifica el gasto o la inversión en uno de estos productos. Por supuesto que hay... Este se puede usar no solo para agricultura. Sino también... Voy a bajar un poquito más. Para minería. Para industria. O cualquier lugar en donde las aves se hayan convertido en plaga. Este es el equipo más pequeño. Cubre 60 metros de ancho. Por 100 metros de profundidad. Son 6000 metros cuadrados. Que están protegidos por el sonido de estas grabaciones. También hay equipos que tienen 2, 4 y hasta 16 parlantes. El más grande cubre 12 hectáreas. Escuchen. Escuchen las cotorras. Escuchen las cotorras. Esto no es. Ahí le ponemos un poco de sonido para respelerlas. Y ahí volaron. Pero... Este trabajo hay que hacerlo. Y le bajo el volumen de nuevo. Hay que hacerlo previo a que la fruta se ponga roja. Porque ahora, por más que esté el equipo, ya probaron. Ya probaron y es más difícil erradicarlas. Ahora, cuando la fruta todavía está verde, que todavía no la probaron, las espantamos. Van a otra zona, a otro lote y se alimentan en otro lugar. La presión es mucho más baja. Para más información sobre los equipos Bird Guard y para toda clase de soluciones para el problema de aves, contáctese. Ingrese a www.sinaves.com.ar Contáctese con nosotros. Evaluaremos su situación y le daremos la mejor solución.